¿Qué va a pasar en tus próximas 72 horas? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Nanami, elige una opción, ahora te las presento, recuerda que esta es una lectura de tarot interactivo que no tiene tiempo, ¿vale? No tiene un tiempo especificado, es atemporal. Así que vamos allá, te voy a presentar las tres opciones para tu futuro inmediato próximas 72 horas. En la opción número uno tienes la pirita, cristal de pirita. En la opción número dos tienes el cristal de fluorita. Y en la opción número tres tienes el cuarzo ahumado. Ya sabes que puedes pausar el vídeo, tómate el tiempo que necesites, déjate llevar por tu intuición o por el cristal que más te guste. Gracias un día más por estar aquí, por vuestra paciencia, comprensión y por vuestros comentarios y vuestros likes. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte más nuevo contenido. Vamos allá con el grupo número uno, pirita. Grupo uno, pirita, la carta principal que te salió, la que tú escogiste, es una sota de copas. La sota de copas nos puede estar hablando de posibles propuestas, personas a lo mejor que gusten de ti, es decir, que tú le gustes a alguien. Y también nos puede hablar de personajes, en este caso cáncer, escorpiopiscis, signos de agua. Pero como te digo, puede ser que en las próximas 72 horas tú estés recibiendo una propuesta que puede ser romántica o que puede ser social, una invitación a algo, algún piropo también podría ser. O incluso, por qué no, empezar a poner la primera piedra en aquellos proyectos que a ti te llenen, que a ti te satisfacen de manera emocional. Vamos a ver qué más tienes para tus próximas 72 horas. ¿Tienes un rey de oros? Esto también te puede estar hablando de manifestar, porque el rey de oros ya tiene las cosas claras, pero no solo eso. Ya ha manifestado lo que quiere, entonces te puede estar hablando de una estabilidad o de algo que tú vas a estar haciendo que te va a aportar mucha estabilidad. Puede ser también contacto con personas, en este caso un hombre, de Tauro Virgo Capricornio. E incluso si estamos hablando del tema amoroso, por qué no, esa persona podría ir con intenciones pues más bien estables a largo plazo. Tienes un 9 de espadas. Yo creo que algunas preocupaciones que has estado teniendo últimamente con estas cartas te dice que se van a disipar. También recuerda que si estás durmiendo mal, si estás descansando mal, posiblemente le estás dando demasiadas vueltas a algo, sobre todo por la noche, que es cuando solemos decir vamos a consultarlo con la almohada. Consultarlo con la almohada en realidad es estar dándole vueltas a algo. Pero recuerda que son simplemente miedos, no tienen por qué ser real. O sea, sí, obviamente habrá algo real que te preocupe, pero es un poquito exagerado un 9 de espadas. Tienes también un 2 de espadas. Ante aquello que te pueda estar preocupando, lo mejor es no tomar ninguna decisión y de hecho creo que no vas a estar tomando decisiones. Creo que también te vas a estar dejando llevar mucho por tu propia intuición, lo cual es bueno, es positivo, pero al mismo tiempo vas a estar reflexionando. Vas a necesitar poner en orden un poquito tus emociones. Más que poner en orden, calmarlas. También, no, es que me recordaba la sota de espadas. Te iba a decir que los signos pero no aplica. Una reina de oros también tienes aquí. Como te digo, esa especie, esa especie no, esa manifestación de abundancia puede ser alguna buena noticia, ¿vale? Algo que se cumple. Incluso podrían estar comunicándote algo que por fin se estabiliza, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a hacerte fija en el trabajo, vamos a renovarte el contrato de trabajo o, como te digo, manifestar algo físico, ¿vale? Como puede ser también. Podría hablarnos de economía. Pero yo creo que tú también vas a estar disfrutando mucho de la abundancia y, aparte, siendo consciente de lo que tienes, ¿no? Y valorando y apreciando lo que tienes. De nuevo, mujeres, en este caso, de signo, o sea, podría ser comunicación con mujeres, de signo elemento tierra, tauro virgo capricornio. Vamos a ver un poco más. Un caballero de oros. Es que definitivamente en la lectura tienes muchos oros y esto te habla de muchísima estabilidad, de miedos, como te digo, que al final se disipan de algo que te preocupaba, que finalmente, pues no se va a dar ese algo que te preocupaba. Si se da, si se da, si manifiestas algo es de manera positiva, ¿vale? Pero también, como te digo, muy marcado, muy marcada la comunicación con personas de tauro virgo capricornio, o sea, signos de tierra, ¿vale? O incluso conversaciones respecto a temas económicos, respecto a temas de trabajo, compraventas de algo. Tienes también aquí el emperador. Yo creo que el emperador, aparte de hablarnos de estabilidad, también puede ser una persona de signo elemento, signo elemento no, de signo aries, ¿vale? Y que en este caso lo que hace es reafirmarte esta estabilidad. Es como decirte, sigue el camino que estás siguiendo, no hagas las cosas de manera impulsiva. Haz lo que sea más fiel a tus valores. Un emperador es un poco cuadriculado en ese aspecto y si tú ves que se empiezan a manifestar cosas y que además tienes cada vez las cosas más claras por el camino que estés tomando, el emperador simplemente reitera que lo estás haciendo bien. No sé si ya te he dicho, comunicación podría ser con persona de aries, esto puede ser referente al trabajo, un jefe, ¿vale? Ya que hemos hablado mucho de tema de trabajo, podría ser un jefe, ¿ok? Un jefe que, como te digo, finalmente te comunica algo, como puede ser esa renovación de contrato también, ¿vale? Diez de espadas, hay situaciones que terminan, hay situaciones de hecho que deben terminar en estas próximas 72 horas tuyas. El diez de espadas es un, hay algo aquí que ya no da más de sí y finaliza para dar paso a cosas nuevas. También puede ser que estés teniendo dolores de espalda, que necesites acudir a un fisioterapeuta o a un osteópata para que te arregle las, que te arregle entre comillas las contracturas, puede ser, ¿vale? Nueve de oros, mucha, mucha independencia. Como te digo, tienes muchos oros en tu lectura. El nueve de oros le gusta disfrutar de lo que tiene, le gusta también ir a su rollo. Estoy viendo otro tipo de situación, déjame sacar la última carta. Y aquí el colgado. Ahora te digo lo del colgado. Esta situación con un emperador no tiene por qué ser solo un jefe que se comunica ni una persona de aries que se comunica. Puede ser o que tú estés tomando una decisión firme finalmente, ¿vale? Después de aclararte las ideas, después de aplacar tus emociones, como aquel que dice con ese dos de espadas, puede ser que tú seas firme y a raíz de ahí te sientas liberado o liberada. Grupo número uno. Porque este emperador puede ser tu propia energía de decir hasta aquí no más, con el diez de espadas, ya esta situación termina y lo que hago con el nueve de oros y el tres de copas es liberarme, divertirme, precisamente. Celebrar algo, algo que quizá ya no funcionaba y que querías cortarlo como tal, ¿no? O que le puedes dar un cierre. A lo mejor es que le puedes dar un cierre, ¿vale? Por otro lado, también puede ser que si bien esta persona se pueda estar comunicando contigo, tú también le marques un alto, ¿no? A lo mejor si alguien se te impone demasiado o lleva unas energías demasiado, como te digo, obtusas, ¿no? Demasiado cuadriculadas y tú dices, bueno, pues que me está intentando, me está intentando llevar a su terreno, no necesariamente de una forma manipuladora, pero sí de una forma demasiado poco, poco tolerante, ¿no? Porque si algo tiene el emperador es que a lo mejor es un poco, es muy poco tolerante. Entonces quizá tú estás marcando ese alto en esa persona. También puede ser la figura de un padre, la figura de un padre que a lo mejor te puedes estar, si habías tenido problemas con tu padre o con una figura paternal, quizá le estás marcando ese alto y te estás liberando y empiezas a ir mucho más a tu rollo, ¿vale? Sea como sea, puede ser que te estés liberando de alguna persona aquí, que como te digo, yo a ti te veo mucho más flexible, mientras que esta persona es un poco más cuadriculada y quizá tú dices, bueno, hasta aquí y a raíz de ahí descanso, a raíz de ahí respiras, ¿vale? A raíz de ahí descansas y respiras emocionalmente hablando e incluso físicamente hablando. Decir, ok, ya no le presto atención a esta persona y de hecho me libero, tengo mucho más tiempo para mí, tengo mucho más tiempo para los míos y ya no quiero más este tipo de atadura un poco emocional quizá, ¿vale? El colgado como consejo precisamente es que veas las cosas desde otro punto de vista, quizá las vas a estar viendo desde otro punto de vista, estos próximos, estas próximas 72 horas, próximos tres días e incluso te dice que hay situaciones que necesitan de necesitan de sacrificio, ¿vale? Y también situaciones que necesitan de espera, ¿ok? Y otro signo que podrías tener ahí sería piscis, que bueno ya lo hemos dicho con la sota de copas, ¿vale? Que sería cáncer escorpiopisis. Vamos a ver qué te dice el oráculo de trabaja tu luz. Mira, in rama, ¿a dónde te sientes llamada a viajar? Puede ser que necesites emocionalmente viajar a otras profundidades de tus sentimientos, de tus emociones. ¿A dónde te sientes llamada o llamado literalmente a ir? A lo mejor quieres estar moviéndote estas próximas 72 horas y estar, si estás viendo este vídeo en viernes, pues puede ser que quieras literalmente ir a un lugar precisamente con agua para incluso poder limpiar tus energías. Eso es muy bueno si vas al mar, si tienes opción de ir al mar o si no a un lago, a una montaña donde puedas, donde puedas bañarte, conectar con la naturaleza también. Te salió también la carta de las pleyades. Tienes una doble misión, canalizar y elevar a la humanidad. Esta también es otra carta de consejo respecto a tu propia espiritualidad, ¿vale? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué estás canalizando? ¿Cómo puedes vibrar de una manera mucho más positiva y a la vez transmitir? Bueno, vibrar de una manera mucho más elevada y a la vez transmitir eso a tu entorno, ¿ok? Otra más. Tienes también la mujer guerrera. Has atendido tu anhelo más profundo y esto ya podría ir bastante más relacionado con la lectura respecto a marcar algún tipo de límite para poder, como te digo, enfocarte en cosas que tú quieres, en cosas, en divertirte incluso puede ser. Ya no es divertirte porque sí. Cuando digo divertirse no es salir de fiesta como tal, no es necesariamente eso. Es hacer cosas que te gusten y hacer cosas que te eleven tu vibración. Hacer cosas con las que disfrutes. Sea lo que sea. Dedicarte tiempo a ti o a aquella gente a la que quieres, ¿vale? Quiero ver más consejitos de oráculo con el oráculo de la sabiduría. A ver qué más te está diciendo. Tienes los ciclos, ¿ves? Es lo que te decía también respecto a lo mejor finalizar un ciclo. Saber dónde está el inicio, dónde está el final. Y también esta carta me transmite mucho respecto a que no hagas que los ciclos se conviertan en algo infinito, sobre todo si es un ciclo el que estás sintiendo que las cosas no son muy productivas para ti o que las personas con las que estás tratando no son demasiado... te bloquean, ¿vale? Podríamos hablar de vampiro energético, pero no necesariamente, ¿vale? Decir la verdad. Mira, esto es quitarte una máscara. Quitarte una máscara no es que seas falsa o falso, sino dejar de ocultar algo que a lo mejor necesitabas decir y no lo estabas diciendo por miedo a la reacción de la otra persona o por miedo a las consecuencias. Creo que aquí te vas a estar liberando. Fíjate que este búho, que el búho es la sabiduría como tal, está abriéndose en canal... bueno, es mal dicho. Abriéndose, no necesariamente abriendo su corazón, sí está abriendo sus pensamientos porque aquí detrás de la ventana hay nubes, está abriendo sus pensamientos, está fluyendo y está diciendo lo que siente y quitándose esa máscara pues que a lo mejor últimamente te tenía un poquito bloqueado o bloqueada respecto a no puedo decir esto porque tengo miedo a conflictos, ¿vale? Y por último, no te rindas, estás muy cerca de la meta. Esta imagen va a toda velocidad. Esto significa que las cosas pueden estar sucediendo mucho más rápido de lo que pensabas y que en realidad estás mucho más cerca de la meta de lo que tú pensabas. Bien, realiza estas tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no y pues los arcanos mayores te van a estar respondiendo. Recuerda no realizar la misma pregunta para las tres cartas, ¿ok? La 1, la 2 y la 3. Vale, la respuesta a la pregunta... bueno, recuerda que puedes pausar el vídeo, ¿vale? La respuesta a la pregunta número 1 con el ermitaño es un no, todavía no, se corresponde con el signo de Virgo y aún está buscando el camino, aún está haciendo introspección, ¿vale? La respuesta a la pregunta número 2 con la fuerza es un sí y es una situación que requiere de mucha fortaleza, o sea, de fortaleza interna pero también nos habla de personas resilientes, ¿vale? Como si tú a lo mejor estás tratando de superar algún obstáculo, te dice que lo vas a conseguir pero también que no actúes de manera impulsiva. Es una carta que también refleja compromiso, seriedad a largo plazo y se corresponde con Leo. Y la respuesta a la pregunta número 3 con la muerte es un no. De nuevo nos está hablando de cambios, de cortes, de necesitar pues como hacer una poda a ese terreno para que siga siendo fértil, deshacernos de cosas que no nos sirven, ¿vale? Se corresponde con Scorpio, no sé si lo dije ya. Y no sé en qué hemisferio estás tú pero por si acaso preguntaste por tiempo es invierno. Me vino así el mensaje, nunca suelo decir los tiempos, pero es lo que vi. Grupo número 1, espero haberte ayudado. Regálame tu like, déjame un comentario y te mando mil bendiciones. Que estés muy muy bien. Bye bye. Grupo número 2, Florita. La carta que escogiste inicialmente es el 3 de oros y es una carta que te habla de mucha colaboración, de trabajo que puede ser en equipo o de estar hablando también de propuestas, o sea, hablando con socios también. Es una carta muy terrenal pero como te digo lo más importante aquí es sobre todo la colaboración en cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver qué más te dice el tarot. Grupo 2, Florita. Ok, tienes un 3 de espadas. Déjame ver más antes de sacar conclusiones porque puede ser que alguien se te disculpe en estas próximas 72 horas. Lo tienes reflejado con el caballero de copas. Está mirando hacia el 3 de espadas. A lo mejor es alguien que o te pide disculpas o es alguien que se acerca y te intenta ayudar en algún punto en el que tú te hayas podido sentir decepcionado o decepcionada. Signos fuertes que estás teniendo cáncer, escorpiopiscis, fíjate la luna. La luna también nos puede hablar de sentir nostalgia. Quiero ver un poco más antes de terminar, ¿vale? O sea, antes de hablar, mejor dicho. Quiero sacarlas todas las cartas. Las voy sacando sobre la marcha, pero quiero sacarlas todas. Tienes aquí el as de copas. Ok. A ver, tienes una situación un poco complicada. No significa que te vaya a pasar si no puede ser que lo estés viviendo actualmente. Tienes la carta de la torre. Tienes la luna, la suma sacerdotisa. La luna en el corazón de la lectura, como te digo, puede hablarte de nostalgia, pero también te puede estar hablando de una situación complicada por la que tú estás pasando, aunque la suma sacerdotisa aquí al lado refuerza la intuición. Si bien te acabo de decir que puede ser alguien que venga disculpándose, yo creo que este caballero de copas viene a ayudarte con algo, pero creo que tú has pasado por una torre con una persona de Aries Leo Sagitario con quien las cosas no se dieron. Este loco te indica precisamente que es el momento de dejarlo atrás, esta situación, ¿vale? Puede ser una situación sentimental, puede ser una situación de trabajo, no importa. Un proyecto que no salió adelante, alguien que pensabas que podías contar con esa persona y al final no, alguien que quería contar contigo y al final no contó contigo, también puede ser que te estuviera prometiendo cosas, pero tienes que saber que esta es una situación temporal, o sea, es una situación temporal, es una situación transitoria. Como ahora me dirás, sí, Nanami, como todo en nuestra vida, me refiero a la persona, ¿vale? Igualmente, si tú has pasado por esta torre, tienes que saber que esta persona no se iba a quedar en tu vida, de todas maneras, entonces a mí me parece que en estas próximas 72 horas te vas a estar dando cuenta de eso y al mismo tiempo vas a estar trabajando mucho en ti mismo, en ti misma. Hacerle mucho caso a tu intuición precisamente creo que vas a recibir este tipo de mensajes de es que mi intuición ya me lo decía, mi intuición ya me decía que esta persona quizá no es que no fuera de fiar, sino que a lo mejor tenía demasiada palabrería. Entonces, lo bueno de esto es liberarte. La carta de la torre muchas veces no es catastrófica, simplemente es liberarse, porque a raíz de la torre, a raíz de dejar algo atrás, de darte cuenta de que esta persona no iba a quedarse en tu vida, iba a ser algo totalmente inestable, empiezas a trabajar en ti mismo, te liberas y empiezas a ver las diferentes opciones, ¿vale? Entonces, todo lo que te está diciendo el tarot es más bien una confirmación, aparte de que creo que aquí un caballero de copas te sorprende respecto a que sabe empatizar contigo, a que a lo mejor se disculpa también si tuvo algo que ver en esta situación, porque a lo mejor puede ser un aspecto no sentimental y a lo mejor es un aspecto laboral o profesional o de proyectos en el cual hay una tercera persona que falla, mientras que con la otra persona puedes seguir contando. Entonces, lo que te estaba diciendo, te vas a liberar de esto, ah, y que no se me olvide, lo que te estaba diciendo iba por este as de copas. El as de copas, como consejo aquí, te dice que sigas confiando, ¿vale? A ver, no es plan de poner la otra mejilla cuando alguien nos traiciona o cuando alguien nos decepciona, no se trata de eso, pero sí se trata de seguir confiando en que existen personas buenas en este mundo, porque las hay, aunque parezca que no las hay, ¿vale? Doy fe de ello. Y el as de copas también es un poco, trabaja tus emociones, pero al mismo tiempo sigue dándole la oportunidad a este proyecto o a esta posible relación, pero no con la persona que te decepcionó, sino si existiera un triángulo amoroso aquí, creo que esta segunda persona, porque la tercera te falló, esta segunda persona, que a lo mejor considerabas como pretendiente o si te encontrabas, como te digo, en un triángulo amoroso, que estabas a punto de decidirte por uno o por otro, dale la oportunidad, te está diciendo. Se presenta como un caballero de copas, se presenta en los momentos más vulnerables, pero no para aprovecharse de ti, ni muchísimo menos, sino para decirte estoy ahí, te comprendo. También puede ser que sigas tu proyecto adelante, aunque la tercera persona haya fallado, que para mí es este rey de bastos. No te quedes solo con el signo, puede ser simplemente una persona muy carismática, una persona muy pasional también, lo cual no es malo, pero es fácilmente identificar cuando alguien es espontáneo en excesivo, demasiado, demasiado espontáneo, con una actitud podríamos decir del loco, pero no porque esté loco, sino porque, wow, no me pienso las cosas y me lanzo. ¿Sabes? Entonces a lo que iba es que le sigas dando la oportunidad a este proyecto, sobre todo si te estabas asociando con alguien o yo qué sé, voy a abrir un proyecto online, voy a abrir una tienda online con dos personas más. Si esta tercera falló, sigue adelante porque aquí hay un caballero de copas que no te falla. Si estás en una dinámica de tres, de triángulo amoroso, como te digo, hay una persona, una de las dos personas que va a, posiblemente a lo mejor a decepcionarte y la otra va a hacerte saber que está ahí y no para aprovechar que estás en el barro, sino simplemente porque así lo siente, porque el caballero de copas es altruista. Signos que estás teniendo en la lectura, tienes muy marcado, muy marcado Piscis. Creo que tú también vas a estar aprendiendo mucho de esta situación. Tienes, como te digo, cáncer, escorpio, Piscis, sobre todo Piscis. Aries lo Sagitario también está por ahí y no está muy bien aspectado, aunque como te digo, no te quedes solo con el signo. ¿Vale? Déjame ver qué te dice el oráculo de Trabaja tu luz. Puede ser que estés descubriendo verdades también, verdades ocultas. Tómate un descanso. Fíjate, se trata del trabajo de toda una vida, no de una sola temporada, sal de la rutina. Esto podría ir también, este loco, si lo miramos así aparte, bueno, esta fila de cartas podría ser viajar literalmente, que estas próximas 72 horas te escapes a un lugar tranquilo, con naturaleza, o que te vayas a la playa, aprovechando en el hemisferio norte que estamos en verano, que dejes un poco el trabajo de lado con esta torre, y que hagas también cosas de manera más espontánea, no todo tan planificado, no te ensombrezcas con tal de encajar. ¿De qué forma ensombreces tu luz con tal de encajar? Y esto va muy relacionado con lo que te acababa de decir de una posible decepción con alguien. Entonces, no es tu problema, es el problema de la otra persona. También te está diciendo que no te mezcles con gente que intenta hacerte cambiar, o con la que sientes que si no te asemejas a ellos, no encajas. Cada uno es como es. La gran convocatoria, todo converge al final, hay pistas intuitivas, sois una tribu de almas afines. Esto puede ir muy relacionado con lo que te he dicho de ese caballero de copas, que a lo mejor trabajáis ambos por un bien común. Me viene a la mente posibles almas gemelas que trabajan por un bien común y con almas gemelas no es solo de amor. Un alma gemela puede ser una amistad. ¿Vale? ¿Qué más te dice el oráculo? En este caso, el oráculo de la sabiduría. Hacia el mar. Esto son... Esto es... Mira, literalmente te podría decir que te des un bañito en el mar, si puedes, para limpiar energías, pero también te puede estar hablando de las emociones, de que analices tus emociones más profundas estas próximas 72 horas. ¿Qué más? Aquí y ahora vive el presente. No te enfoques en el pasado, ni tampoco en el futuro. Vive el presente. Abre esta puerta que está aquí en medio. La tienes que abrir tú. Y de hecho aquí te pone... Estás aquí. Esta bandera roja te dice estás aquí, estás aquí ahora. No mañana, ni ayer. Y el destino. Todo, todo, todo se pone en su lugar. Esta carta me recuerda mucho a la estrella, no porque tenga estrellitas, sino porque es el número 17, como la estrella en el tarot. Te habla de recibir mensajes del universo, ya sea en forma de canciones, ya sea en forma de números, como sincronías, ya sea en forma de palabras clave, ya sea en situaciones que se te repiten durante... No situaciones que se te repiten porque cometes un error, sino situaciones muy, muy puntuales que se te dan continuamente y tú dices, es que creo que el universo me quiere decir algo. ¿Vale? El universo lo pone, y el destino lo pone todo en su lugar. ¿Vale? Quizá no era tu destino conectar con esa persona, trabajar con esa persona, o estar con esa persona con la que quizá te sientas un poco decepcionado o decepcionada. ¿Vale? Bien, si se trata de otra persona a la que está decepcionada contigo, creo que... creo que... es exageración. Creo que a lo mejor se pudo montar una película que no había. Y a partir de ahí, ya imagínate toda la historia si es esto lo que conecta contigo. ¿Vale? De que no... no procede. A lo mejor tuviste un par de citas con esa persona, se montó una película que no era, te empezó a exigir demasiado, y a raíz de ahí, pues llega ese loco que tú dices, me aparto, no te quiero en mi vida, la torre me libero. ¿Vale? Bien, realiza hasta tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no. Y los arcanos mayores te van a estar respondiendo, no realices la misma pregunta para ver si el tarot te dice lo que quieres escuchar, porque no funciona así. ¿Vale? La uno, la dos, y la tres. ¿Ok? Si lo necesitas, puedes pausar el vídeo. La respuesta a la pregunta número uno, con los enamorados, no sería ni un sí ni un no. Se corresponde con el signo de Géminis, pero es una carta que te dice que todavía hay que tomar elecciones. Desde el corazón, desde lo que más te gusta, desde lo que más te hace, podríamos decir, vibrar alto, sí, porque cuando algo nos gusta nos hace vibrar más alto. ¿Vale? La respuesta a la pregunta número dos, con el juicio, es un sí, puede implicar llamadas del pasado, puede implicar, ¿cómo se dice? Hacer examen de conciencia, precisamente, pero no porque hayas hecho nada mal, sino valorando qué es lo que había en el pasado, cómo te sientes ahora respecto a ese pasado o a una circunstancia de tu pasado, pero suelen ser llamadas, es un sí, ¿vale? Y la respuesta a la pregunta número tres, con la fuerza, es un sí, nos habla de personas resilientes, nos habla de mucha estabilidad, de compromiso, de que no te dejes llevar por las emociones, se corresponde con Leo. Esto es lo que tengo para ti, Fluorita, déjame tu like, déjame un comentario, que me ayudas mucho, te mando un abrazo, mil bendiciones, nos vemos pronto, bye bye. Grupo número tres, cuarzo ahumado, tú que escogiste esta carta al inicio, es el ocho de bastos, y el ocho de bastos te está diciendo que las cosas en tus próximas 72 horas se van a estar acelerando, todo va en una misma dirección, esa dirección es próspera o esa decisión es próspera, las cosas fluyen, las cosas avanzan. Vamos a ver qué más tiene el tarot para ti, para tus próximas 72 horas, futuro inmediato, vamos a ver qué te dicen. Mira, el 10 de oros, puede ser también que estés teniendo mucha, una vida social amplia, este fin, es bueno, no importa cuando veas este vídeo, yo lo estoy grabando en viernes, por eso digo este fin de semana, pero no necesariamente, ¿vale? Que estés quedando con mucha gente o que estés viendo manifestado algo, por fin. El 10 de oros tiene eso, tiene ese tipo de abundancia, que te sientes abundante tanto a nivel emocional como a nivel social como a nivel terrenal también de dinero podría ser, ¿vale? Mira, 6 de oros, creo que muchos de vosotros vais a estar recibiendo un pago, aunque sea, no importa cuando veas este vídeo, si no lo recibes en fin de semana pues lo recibirás el lunes, no sé, pero aquí hay algo que por fin te pagan, algo que te debían y es muy positivo, es la posibilidad de que puedas avanzar. No creo que te llegue el dinero del cielo, yo creo que te debían algo, quizá algo que prestaste o quizá un servicio que ofreciste y le dijiste al cliente y que no había problema en pagarte más adelante, creo que lo vas a estar recibiendo estos próximos 7 días. 6 de bastos también es una carta de mucho triunfo, de ganar una batalla, puede ser, puede ser una batalla económica que tú tenías, no necesariamente con alguien, puede ser simplemente una etapa un poco dificultosa respecto al dinero, pero el 6 de bastos siempre te trae ese reconocimiento público también, ¿no?, de hacer algo. Incluso si has pedido un préstamo, muy muy pronto vas a estar teniendo noticias respecto a que, o sea, noticias positivas respecto a que te den el préstamo o si vas a comprar un piso, una casa, no importa, una vivienda, algo que compraste quizá y estabas a la espera o algo que querías comprar y estabas a la espera de financiación, de, como te digo, de una respuesta. En este caso es positiva. Tienes la carta del mago también. Muchos de vosotros, si estás buscando trabajo, te va a salir trabajo muy muy pronto, próximas 72 horas, dale un poquito más de tiempo quizá, por si acaso, pero el mago nos habla precisamente de también situaciones nuevas. No solo trabajo, también pueden ser personas nuevas, situaciones nuevas en las cuales tú puedes dominar todo. Tú puedes dominar a lo mejor aquí un negocio, puedes dominar unas circunstancias, puede ser que estés recibiendo respuesta o comunicación por parte de alguien y tú digas, ok, ya la tengo ya por fin el control en esta situación. Tienes también una reina de copas. Cáncer escorpiopiscis, quizá hay mujeres que te puedan estar ayudando o que se estén comunicando estas próximas 72 horas, pero también puede ser simplemente el hecho de estar muy intuitivo, muy intuitiva, o incluso fluir más con las emociones. Fluir más con las emociones no es estar excesivamente emocional, ¿vale? Simplemente es fluir más, hacerle caso, como te digo, a tu intuición. Tienes también una sota de bastos, Aries, Leo, Sagitario. Aquí sí que se podrían estar dando mensajes, comunicación, más concretamente de Aries, Leo, Sagitario, o a lo mejor después de recibir esa confirmación de algo respecto a la economía o respecto a una respuesta para un proyecto que tú tengas, la sota de bastos te dice que por fin ya empiezas a avanzar más, literalmente hablando. Nuevas ideas también te pueden venir a la mente, personas que te den algún pequeño consejo, algún pequeño gran consejo respecto a creatividad. Tienes también el 3 de bastos. Esto es mirar a futuro en el aspecto positivo de ahora puedo abrirme camino, ahora puedo abrirme, ahora puedo alcanzar esas metas que antes me resultaban mucho más lejanas, ¿no? Las de espadas, como te digo, se pueden firmar contratos, compra-venta estas próximas 72 horas. También es el tema de iniciar una conversación, puede ser, porque las espadas tienen que ver con el habla y con los pensamientos. Es también ese nuevo inicio, ¿no? De algo mucho más mental, ¿no? De decir, tenía esta idea en concreto, ahora tengo todo, todo, como el mago, ¿no? Ahora tengo todo en la mesa para poder realizar esta idea y me pongo a ello, ¿vale? Y el 5 de copas. Puede ser que haya gente que no le esté gustando todo tu triunfo, no lo considero aquí una amenaza este 5 de copas, puede ser que alguien tenga que perder para que tú ganes, esto es sobre todo para asuntos de trabajo, a lo mejor si has pasado un proceso de selección quizá largo e incluso tedioso, pues aquí hay gente que no, que obviamente no se va a estar alegrando, porque como te digo, a lo mejor ellos pierden mientras que tú ganas, pero también un 5 de copas representa a alguien en tu entorno que no se alegra de tus logros, ¿vale? Porque vibra abajo, porque es una persona desagradecida, porque es una persona que no es consciente de todo lo que, del todo lo que mantiene, sino que solo es consciente de, perdí, ¿vale? Entonces, no suele hablar de ese tipo de energías, yo no creo que esta energía conecte contigo porque no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la lectura, ¿vale? 4 de bastos te está confirmando la celebración que tienes, pues, casi, casi a tu alcance ya, ya casi puedes saborear, 4 de bastos es esa confirmación de las cosas por fin se dieron, por fin puedo avanzar, por fin tengo este dinero, por fin tengo esta notificación, por fin tengo todas las herramientas que estaba esperando para poder hacer esto en concreto, ¿vale? Temas amorosos no están saliendo mucho, por eso no he dicho nada del tema amoroso, pero sí porque no podrían ser algún tipo de comunicación de alguien que te guste y que tú le gustes a alguien, como no, con esta sota de bastos, también podrían ser personas nuevas, ¿vale? Vamos a ver qué te dice el oráculo de Trabaja tu luz para estos próximos 72 horas, baila con la vida, haz algo para cambiar tu vibración, esto, bueno, es el hecho de celebrar y además si sientes que vibras bajo pues es elevar tu vibración haciendo cosas que te gusten, cosas que te, ¿cómo se dice? que te resuenan, ¿vale? El despertar, ancestros energéticos, una nueva forma de ser integración, creo que te llega una nueva etapa y eso es bueno, creo que también puedes estar teniendo, ¿por qué no? un despertar espiritual o un despertar en cualquier aspecto de tu vida, ascenso energético es lo que te digo, elevar la vibración y la sacerdotisa, ¿en qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liderar a los demás? Pues conecta muchísimo con el resto de la lectura porque sobre todo si tú querías estar llevando a cabo un proyecto, empezando algo, creo que en estas próximas 72 horas se da todo a tu favor, ¿vale? Vamos a ver más consejos en este caso del oráculo de la sabiduría. Mira, para ser justo es el equilibrio, esta es una carta pues obviamente muy relacionada con la justicia, ¿vale? Ella tiene un búho en su cabeza que representa la sabiduría, también la comunicación, tienes que poner una balanza y priorizar más cartas, la colaboración creativa, puede ser que es lo que te decía alguien antes, perdón, si alguien te daba algún consejo valioso, que lo tomes, que puede ser que a lo mejor esa persona vea las cosas mucho muy diferentes a ti, pero que sea un consejo que te pueda servir, que permitas ese tipo de consejos aunque sean diferentes y lo que te estaba diciendo Nueva Vida te lo he dicho antes, te he dicho, creo que empieza en la nueva etapa para ti, puede ser como te digo una nueva vida literal, a lo mejor estabas esperando que si te salía una oferta de trabajo en otra ciudad, en otro país quizá estás recibiendo esa confirmación las próximas 72 horas, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué tiene el tarot para ti respecto a preguntas de sí o no? ¿Vale? Ok, la respuesta a la pregunta número uno, recuerda no preguntar lo mismo las tres veces, no funciona así, dos y tres, ¿ok? Ya sabes que si lo necesitas puedes pausar el vídeo, la respuesta a la pregunta número uno con el colgado sería de momento no, ¿vale? Porque hay un poquito de bloqueo, hay un poquito de estancamiento, hay que cambiar el punto de vista, hay que hacer también mucha meditación pero no literalmente si no hay que pensarse bien las cosas, ¿vale? Se corresponde con Piscis, la respuesta a la pregunta número dos con la rueda de la fortuna es un sí, hay cambios, nuevas etapas, viajes, también puede ser dinero que entra, ¿vale? Y la respuesta a la pregunta número tres, la suma sacerdotisa es un no de momento, guíate mucho por tu propia intuición, por tus experiencias también aprendidas y también se corresponde con Piscis, ¿vale? La situación requiere de secretismo, paciencia y ver o ir y callar, ¿ok? Esto es lo que tengo para ti grupo número tres, espero haberte ayudado, regálame tu like, déjame un comentario, me ayudas mucho, te mando un abrazo, mil bendiciones, nos vemos pronto, que estéis muy bien, bye bye. y 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